¡Suscríbete al canal! 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 Es mi linda morenada, en Santa Lía, señor Carina, es mi linda morenada, en Santa Lía. Hoy es el gran día, vamos a bailar, con mucha alegría, linda pasada. Hoy es el gran día, vamos a bailar, con mucha alegría, linda pasada. ¡Gracias por ver el video! y 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 ¡Sí, la gente! ¡Sonan 15 años! ¡Sonan 15 años! He dicho en esta situación, ¡19 y 3! Que a este punto, por eso le ha tocado también presentar el aniversario. Y de verdad que es un trabajo, ¿no? De muchos años, para poder ver ahora en adelante una... ...una de las milenadas más grandes de la ciudad de San Juan. Tienen distintos, viajes, también tienen figuras, también tienen... ...también hay achachis, hay estudiantes... ...también... Maribel, 15 años de vida, dice. Soy de la Iñimani, dice. Una de las canciones de la gestión. 15 años, no son pocos. 15 años de trabajo, 15 años de éxito para la señora Iimani. En el cual han venido trabajando año a año los pasantes, distintos pasantes... ...que han podido llevar a uno de los sitiales de preferencia... ...aquí en el ámbito folclórico, en Santa Cruz. Vemos a las señoritas guías cantando. Vemos caras nuevas, nuevas. Ahora son parte de la... ...del ramillete, por así decirlo, de las señoritas guías. Maribel. Es que cada gestión es diferente, Edison. Cada persona, cada guía deja a su dueña, a sus sentias. Conozco yo muchos guías que la señorita Iimani está alegre. Y creo que eso, vamos a ver la alegría. ¿Por qué? Lo confirman, ¿no? Que estamos grabando en este momento. Conozco con alegría. Hacen guías algo con las patatas. Y la alegría está con la emoción. Cantando que ellos nos representan a la montaje del Daddy Iimani. ¡Eso! 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 Es Raima de la Asamblea Sociedad Iimani y también ichida de la señoría Iimani. Muchito a la que está este espectacular. Me gusta los comentarios. Serios amigos pueden compartir. Pueden también escribir los comentarios para que nosotros hagamos un total. Y me interesa un saludo para toda la gente que está viendo. Ese es un saludo. Maribel, saludos desde Iyapacanil si puedes. de maribel van aseverando un poco el paso porque bueno ya como puedes percibir en las imágenes de la gente ya va cayendo las primeras por así decirlo la sombra llega a la oscuridad llega la noche y tenemos que llegar antes que oscurezca al banano tropical hoy una gran cartelera de la gestión 2023 con parejo de villanueva para marcha choque de villanueva buscáis tusco lucía arellano de calle pasantes de la gestión 2023 han preparado con mucho cariño una cartelera de lujo tenemos a eclipse los ronis coral y aguatiñas y desde uruguay se viene los tiracundos para la gente que le gusta la música de recuerdo un saludo a frente que nos envía un saludo a través de esta transmisión en vivo maribel no sé cómo estamos saliendo de audio por favor pero muy bien dice el sony siempre la gente agradece por la transmisión que realizamos es un equipo grande gigantes del color el equipo uno está acá con la el recorrido y el equipo 2 ya está en el local con una nueva presentación que va a ver el día de hoy porque se vieron los grupos nacionales internacionales como ya me han mencionado los pasantes de la morenada señoría negra bien gracias a la gente que nos íbamos a escuchar un poquito del audio ambiente maribel y vamos yendo un poquito para la parte posterior para ver también lo que está sucediendo donde están las bandas y llegar también a lo que en muchos años viene ser el paso único de los caballeros guías en esta oportunidad ya ha comandado por francisco y nuestro querido armando que maribel le da un poquito el audio ambiente de la gente que está cantando y bailando al ritmo de la banda que la gente disfrute y si están a tiempo también pueden tomarse para llegar al balón así que lo dejamos con los imágenes y 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